Ey, ey, ey Es el Jorge MGA, perro Especial de dedicación Palmoar todo el 7-7 De parte del Jorge MGA ¿Qué rollo, perro? Seguimos pegando, seguimos laburando 24-7 Haciendo dinero, haciendo paca Desde Matamoros, Tamaulipas Hasta el Valle, hasta Houston, perro Dice Ando bien recio sobre mi dinero Aún me acuerdo cuando estaba en ceros Todavía me acuerdo cuando estaba en el suelo Mucha gente en las buenas y en las malas no lo veo Ando bien recio sobre mi dinero Aún me acuerdo cuando estaba en ceros Todavía me acuerdo cuando estaba en el suelo Mucha gente en las buenas y en las malas no lo veo Pa' que fa' reza por mí Cuando salgo pa' la calle este camino Yo solo lo voy a escoger El camacho siempre me da la luz Dime, me no voy a dirigir A un pinche cuadro bien mamalón Ando pegando chivitos Desde el Valle hasta Houston No se ocupa mucho, pero en un día pego la misión Y si se me cae el tiro Yo no ando de pano Me poniendo a la flaca Cada que salgo a laborar Que el tiro no se me caiga a la hora de accionar Que me abra el camino para las cajas pegar Y si me toca la mala de retorno voy por más Ando bien recio sobre mi dinero Aún me acuerdo cuando estaba en ceros Todavía me acuerdo cuando estaba en el suelo Mucha gente en las buenas y en las malas no lo veo Querían que les firmara cuando caiga mi nación Pero se la pelaron al otro día el cantón Más películas que un cine me aventado el checador Nalador, de guía me la pela la patrol Una vez me reventaron pero en cortos me embreché Me tumbaron cuatro cajas de las ocho que llevé Y gracias a mi flaquita en cortos fui y los pegué Esto sí es de verdad, no es lo que mira en la TV Los pies puestos en el cielo pero la mente en las nubes Fumando un toquecito o en la que sabe bien bule Pura de laquila, bajése de esa huila Ojalá es pa' la maña o vas pa' la maquila Ey, hay que hop, perro Especial dedicación para el muerto del 77 De parte de Jorge M.G Y le quiere mandar saludos a su jefita Amparo A su canal la Samantha A su canal el Jorge Y pa' todo el barro de la canada Desde el Matamoros, Tamolipas, hasta el Valle pegando Y saludos pa'l comando Camacho, perro Jalando a la orden Flow A su canal el Jorge M.G A su canal el Jorge M.G A su canal el Jorge M.G A su canal el Jorge M.G